Y fue allí donde comenzó la vida Y la vida se decidió Hola queridos hermanos de Sucre en Bolivia Somos Los Asco y los saludamos desde Lima, Perú Y los invitamos a participar en el retiro y concierto Buscando Señal En la ciudad de Sucre este 10 y 11 de diciembre Para más información en la página del Padre Rómulo Castro en Facebook Organiza la comunidad Misión en Marcha ¡Los esperamos!